Es representación de todas las mujeres que sufren violencia de género diario y las mujeres que hoy no pueden estar acá a causa de los femicidios. Y también una exigencia al Estado de la legalización del aborto y de los ajustes y de la vuelta al Fondo Monetario Internacional. Hoy convocamos una actividad, acá como se ve, frente a la Federación, un armado de carteles pintadas con stencils. A las seis hay una concentración en la Plaza Roca con intervenciones artísticas y culturales y a las ocho de la tarde se marcha. ¿Cuáles son los argumentos que sostienen las mujeres para decirle a los legisladores que voten a favor de la despenalización del aborto? En realidad lo que se pide más allá de la despenalización es la legalización porque con la despenalización lo único que se lograría es que no se culpe a una mujer que aborta, pero con la legalización lo que se trata de llevar a cabo es todo el argumento que trae atrás de esta legalización que sería que se garantice la educación sexual integral para poder decidir los anticonceptivos para no abortar y el aborto legal para que las mujeres que necesitan abortar no mueran. Esto trae desde la clase social en la que se encuentran las mujeres pobres que no pueden abortar en lugares que tengan las condiciones mínimas de salud garantizadas, que mueren muchísimas mujeres por año por esa razón y después porque es una cuestión de un tema de salud pública que se pide que se garantice la legalización.